Insólito pero cierto, una mujer fue despedida de su empleo por tener los senos demasiado grandes. Según sus jefes, era un fuerte distractor para sus compañeros y clientes. Laura Odis tiene 28 años de edad y hasta hace muy pocos días laboraba en una empresa de judíos ortodoxos estadounidenses. La ya desempleada cuenta que fue su coordinadora la que le sugirió que se aplastara los pechos o que se los tapara un poco más. Odis se defendió argumentando que cuando entró a la empresa preguntó si había algún código de cómo ir vestidos y quien la contrató se limitó a decirle que mirara a su alrededor y viera cómo iban vestidos los demás. Por eso Laura decidió vestirse de manera casual. Comprendas que al parecer no convencieron a los dueños de la empresa y así fue como le dieron las gracias. Días antes la mandaron a comprar una bata roja estampada con guitarras, la cual le pidieron que se la pusiera mientras estuviera en la empresa. Después de ser humillada decidió demandar a la empresa por discriminación. El Universal.